Hola chicos, yo soy Lili y como veis estamos aquí en un vídeo más con Allison Ya sabéis que las cosas se están poniendo muy, muy interesantes Así que como siempre te pido que le des dedito arriba si te gusta tanto como a mi esta serie Y yo creo que podemos llegar perfectamente a los 8000 likes Yo creo que sí, así que deja tu dedito arriba que yo creo que lo conseguimos juntos Y no te olvides de darle al botoncito de suscribir si te gusta este canal Que yo estoy más que encantada de adoptarte en la familia Liliera Así que vamos allá, vamos a empezar con el tema de Emily Y dice que es hora punta y hay gente muy importante O sea que no podemos dormirnos en los laureles Vale, pues vamos a empezar a atender a la gente lo más rápido que podamos, vale Vamos a intentar situarnos en donde está cada persona, que es lo que me piden Mirar rápido ahí al mapa a ver que es lo que desea Intentar también hacer que se vayan pronto, si empieza a venir muchísima gente No voy a poder cobrarles a todos a la vez Así que vamos a intentar hacerlo todo de la forma más organizada posible Por aquí, por aquí Tenemos, tenemos, de hecho voy a cobrar a estos No, está aquí Nachos, está aquí también Nachos Ahí estoy y quiere esto, un mocha de esos Mocha challenge, ahí está Venga, voy a empezar a cobrar, este por aquí Que se venga, este por acá No tengo más bandejas, tenemos ajitos Y queremos noche tostadas Noche tostadas Eh, tía, siéntate Dame un huevo Toma para ti Eh, por aquí, esta mujer de ahí atrás Eh, ¿por qué no puedo hacer que se sienten? Esta por aquí y este por aquí Y esta por aquí Siéntate Y este por aquí también Vamos a ver Vamos a ver Mocha Locura Locura No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo con todo Este quiere café Jenny, siéntate con Connor Anda Siéntate ahí con Connor Vamos a dar el pomero a esta Toma por aquí, cogemos esto Queremos Nachos Eh, tío O sea, por favor O sea, no, gente Intentate lo mejor que puedo Pero sois demasiados Es totalmente imposible Vale, vamos a coger esto Por aquí Toma té Y este quiere un donus Toma, donus Ahí está Que se vaya todo el mundo, por favor Ay, son Siéntate tú por aquí Y con este hombre Ahí está Le damos un donus a esta mujer Toma, tú vente para acá Bandejita Vamos más o menos, eh No vamos Uff No No tengo esto Espera, espera, espera Ahora te pongo Ahora te pongo, por favor O sea, tenemos que organizarnos A como de lugar Tío Madre mía, así no se puede Vale, sopa de ajo Esto exactamente no sé qué clase de sopa es Pero me da toda la clima Vale, esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Vamos a coger uno de estos Y se le damos a Ruth Queremos un café Y queremos unos nachos de estos Así que vamos allá Damos esto Y damos esto Tenemos otra mesa servida Esa mujer que se venga para acá Y que se venga Que quiere nachos de estos Vale Vamos a ir con orden Nachos con queso Que sí Venga, ¿para qué? Y esta mujer para acá Vale, esta quiere moca Y esta quiere que le cobre Y esa que quiere Vale, verde Moca y verde Moca y verde Y para el que voy a cobrar Tú para acá, señora O sea, tengo que cobrar Fíjate, se me llena Enseguida esto de gente, tío Todo el mundo afuera Voy a intentar conseguir Los tres diamantes ¿Qué pasa? No sé qué dice 200 puntos por bonificación de salida Me parece estupendo Me parece todo maravilloso Glorioso y estupendo He estado una moca de estas Toma Termina turno Por favor, tres estrellas Si no Vale, tres diamantes Es imposible O sea, es imposible No, es importante Que en estos retos Que son extras Consigamos todos los diamantes Porque fíjate Te dan los tres diamantes Para luego poder comprar Cosas para Alison Así que vamos con la historia principal Vamos a ver Qué pasa después De lo que habíamos estado viendo No sé si aconsejaría A una hija enfadada Que donara un riñón Desde luego que yo tampoco Bueno, la decisión La tomo ella misma Sí, pero un poco Un poco forzadita Un poco forzadita Esto no fue natural Y pese al historial Sigue siendo madre e hija Ya ¿Y qué? Sí, aunque ella nunca admitirá Su madre creo a la Alison Que nosotros conocemos hoy Lo que quiero decir Es que las cosas No van a ser fáciles De ahora en adelante Oh, bueno Yo no estoy preocupada Tengo la intuición De que Alison Se despertará Y perdonará a su madre ¿Seguro? Eso espero Todos con el té El café Es la hora El almuerzo Ahora Volvamos al trabajo Venga Gracias a todos Bien Seguimos con Eh, tío Recoge las galletitas Y el té O sea No sean guarretes, tío Más galletas por el suelo En serio, tío Estaban muy buenas La verdad Ha dicho algo La galleta Que no he leído Pero me parece bien Son orgánicas Del mercado De productos locales Y buenas para el bebé Shhh Son para ti Si las quieres Gracias Se van a hacer novios Gracias, Chance Son como mejores amigos Pero serán novios Estaría bien Chance, al recoger Que te han dejado esto He hecho una guarrada Sí, sí Mira, mira Una pocilga te han dejado aquí ¡Qué asco! Vale, vamos a ver Que podemos comprar Tenemos 300 dólares Y voy a comprar esto Que no tengo Oh, por favor Me encanta Y esto para que estén más pacientes Tampoco tengo Vale, pues voy a esperarme Para ahorrar, ¿vale? Voy a esperar un poquito Vamos a empezar a recoger de todo Ah, pero tengo que darle así Sin más Vale, esto, esto He visto la 12 de ti por aquí Hay como muchas cosas, ¿no? Vente para acá Aquí hay otras galletitas Hay galletitas ¿Qué quieres de mí? Vente para acá, señor Y te hacemos esto aquí Uniforme Y todo estupendo Vamos a cambiarte el pañal Me faltan galletas Y me falta Ah, pañal aquí No lo he visto, tío Perdónenme, perdónenme ¡Ay! A ver Le damos esto Le damos esto Y le damos esto ¡Ay, qué gracia, por favor! Y luego ya el pañal ¡Ay, qué monada, por favor! Me encanta Vete a jugar ahí Muy bien Vale, me hace falta ver Donde me faltan cosas por recoger Aquí tengo un plato Vamos a ver qué más ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Más galletitas o algo? No lo sé qué más tengo que hacer No lo sé qué más tengo que hacer Informe Vamos a ver al niño Y vamos a ponerle el pañalcito El pañalcito otra vez Pañalcito Me faltan cosas por ver Que no encuentro, tío ¡Ay, culito de bebé! ¡Culito de bebé para ti! Vale, y quiero ir a una jirafita Toma, jirafita ¡Ay, aquí hay un té! Vale, lo he visto, lo he visto Eso está por ahí Claro Vamos a seguir viendo Me faltan cosas Me faltan dos cosas Que son No veo ni tés Ni nada Vale, vamos a hacer una ecografía Esta señora es un poco mayor Como para tener un bebé, ¿no? ¡Ay, qué carita más alegre! Me encanta A mí, aquí hay un vaso Que estoy viendo también ahora Vamos a dar salida a esta gente A ver si es que Algo hay aquí Mira, aquí hay otro Ya está, lo tengo Ya está, ya está Todo perfecto La cuestión es ir con paciencia No ponerse nervioso Y al final podrás conseguir Encontrarlo todo Vale, niña Vete aquí a jugar Oliver, hola ¿Cómo estás? Te echábamos de menos Vale, vamos aquí Tú para acá Y vamos a echarte la ecografía Vamos a ver si tienes bebé o no Bueno, alíate en la ecografía Uy, qué chiquitito que es Qué chiquitito, por favor Vamos a ver, Chance Vamos a ir para acá con este bebé Ah, que quiere esto Quiere jirafita Jirafita para el niño Y quiere que les cortemos Vale, lo que voy a hacer es coger jirafa Voy a reponer Tú vete para acá Reponemos Voy a llevarme una de cada Más que nada para tener ahí Para no tener que hacer tantos viajes Básicamente Tú para acá Yo me voy a ver a esta Luego cogemos esto Y venimos a ver a esta Luego venimos a esta Corre, Chance Corre Vamos Y pañalcito por aquí Vamos a ver Pañalcito por aquí Tiqui, tiqui, tiqui Culito limpio Culito bonito Lo que pasa es que me he dado cuenta De que ¿Qué ha pasado ahí? Me he dado cuenta De que no De que no he dado el peluche ¿Por qué no he dado el peluche? Me me hace mal, ¿no? ¿Eso? ¿Tendré que haber el peluche? ¿O me lo piden ellos? No me ha quedado claro de todo esto No me ha quedado todo claro Vamos a ver Ecografía por aquí Tenemos por aquí Vamos a ver esa barriguita Ay, que monada, tío Que chiquitito Es que me de una gana Con nosotros pequeñitos Vale, tenemos por aquí Ya a dos esperando Vente para acá Padre Venga si usted para acá Vamos a darle aquí Vamos a ver ¿El bebé está sano? Y le vamos a dar un peluche Hasta luego Vamos a reponer un poquito más La revista está guay, ¿no? Pero no se la pide nadie Vale, tenemos esto por aquí Tenemos el logro Ya van bastante despacio Creo que es que Tenían las cosas tan escondidas Que te lo hacen ahora Que vayas despacio Para que tú puedas ir mirando Porque si no te puedes volver Como medio loco Así que vamos a ver Son gemelos Me encantan los gemelos Me encantan los gemelos Estoy emocionada Estoy muy emocionada Vamos a ver Este por aquí Este se va a querer venir para acá Venga, si usted para acá, señor Pañalito por aquí No hago de la juguete, tío Es que me lo piden O algo que No lo sé Esto por aquí Vamos rápido Rápido Chan, para acá, hombre Rápido Vale, y este quiere también El conjuntito Vamos Me va a dar otro conjuntito Yo quiero otro conjunto Vamos a cobrar todo el mundo Y esta mujer para acá Vale, me falta coger un pañal Un pañal Un pañal Y ya Esto le va a hacer todo Vale Tenemos a esta Tenemos a esta Vamos para allá Respire hondo, señora Que no pasa nada Con la barriga que tiene No se preocupe No se preocupe Que ahí tiene el bebé Estupendo Vale, tenemos aquí esto Escortemos al bebé Vamos a la señora Ahí está Respire hondo Y también te miro por aquí Vamos a coger uno de estos de cada Y cobramos a estas Vale, voy a cobrarla Aunque está entorado Podrán haberme esperado Llegamos a las tres estrellas Conseguido Bien conseguido Vamos para acá Vente para acá Tú para acá Pañalito por aquí Voy a intentar La del juguete No, no me deja Ay, ahora sí Venga, toma el juguete A mí pide esto Y pañalito Lo piden ellos Me ha quitado un corazón Creo, ¿no? Sí, me ha quitado un corazón Porque estaba aquí Haciendo el cafre A mí ¡Ay, qué pequeñito! Está como pardado de muy poco Ay, qué monada Qué monada más grande Venga, tío Te tengo a ti ya vigilado Eres el último cliente que tengo hoy Así que vamos a ver Qué tal es tu bebé Y ya os podéis ir a caer a todos Me encanta O sea, me encanta este ala Me encantan los bebés Me encanta todo esto Continuar Venga, vamos Perfecto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno y bueno Con Daniel Bueno y bueno O sea, no es Conor el que está aquí Es Daniel Vale, vale, Conor Ya sé que rompimos Pero yo qué sé No sé Espera una besitita por lo menos Y la articulación está inflamada Esto puede provocar dolor en la parte inferior de la rodilla ¿Podrías leerme algo un poco más emocionante, Daniel? ¡Ay! Le he apretado la mano, creo Estoy moviendo Está moviendo la mano ¿Quién es? ¿Ella o él? ¡Ay, me duele! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Túmbate, túmbate No te hagas esfuerzo ¿Dónde? ¿Dónde? Intenta relajarte Llevas aquí tumbada bastante tiempo Voy a por Queen Él te lo explicará ¡Ay! Le he cogido la mano ¡Ay! Por favor Que se ponen ojitos Enseguida vuelvo ¡Ay! Por favor Que se ponen ojitos Ya estoy muy emocionada ¡Ay! Estoy muy emocionada Con estas historias de amor Te lo digo Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Contadme qué pasa ¿Qué? ¿Qué no qué? ¿Qué no qué? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! No me encuentro nada bien Alison se ha caído Las cosas no van bien ¿Qué pasa, tío? Que me cuenten qué pasa Que hay una... ¡Ah, mira! Rehabilitación Que algo me ha tocado Y me han dejado en rehabilitación Por algo ¡Ah! Le duele mucho Venga, Alison ¿Estás bien? Tío, el Conor Ni siquiera se pasa a visitarme Venga, ya se ha despertado Y se despertará tan ricamente Tan estupenda Tan estupenda Y yo, mira Lisiada Que me habéis dejado ¡Uh! Súper enfadada Venga, hola, madre Que sí Que un placer Va a correr la cortina Para allá, ya verás No me habléis Ninguno ¡Ah, Dios! No me habléis Que me habéis dejado Lisionada Y esa es la estupenda Es que, claro Es que... ¡Joder! ¡Qué duro es esto, eh! ¡Ay, mía, Alison! Pobrecita mía Se ve que Con el agestero De la operación Le ha afectado en algo ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí puede, ahí puede ¡Bien, Alison! ¡Tú puedes! ¡Lo has conseguido! ¡Te has curado! ¡Bien! Venga, vamos a ver a tu madre Hasta luego Venga, adiós Un momento No Pasa de mi madre Coge sus cosas Esto es el bolso de ella, creo, ¿no? Yo... Gracias, Ali Por salvarme la vida Sí, venga Es un placer Está poniendo a caer enfadada Yo... ¡Déjalo ya! ¡Uh! No lo he hecho por ti Lo he hecho por Ryan Lo he hecho para que puedas dejarme en paz ¿Por qué no te vas Si no vuelves nunca? ¡Uy! Ambas sabemos que eso se te da muy bien ¡Uy! Se va súper triste Hasta luego Y se pone a llorar la madre ¡Ay, señor de mi corazón! A ver, te digo una cosa Si ha podido criar a Ryan Podría ver si se queda También con Alison No sé, creo yo, ¿sabes? ¡Vaya telita! ¡Venga, Alison ha vuelto! Ya sé que solo eres un bebé Pero un poco de colaboración Estaría muy bien ¡Chens! ¡Hola! ¡Ay, Alison! ¡Qué contento estoy de verte recuperada! ¡Estoy súper feliz! Yo también Déjame ayudarte Venga, aquí está Alison ya está estupenda ¡Alison! ¡Ay, con el bebé! ¡Qué bien se te dan los bebés! ¡Alison! ¡Ay! ¡Qué naturalidad! Sí, 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 gracias Estoy contenta de haber vuelto al trabajo De volver a mi vida habitual Me alegro Así que creo que estás lista, Alison Todos veríamos con buenos ojos Que te tomarás unas vacaciones No, por favor Necesito estar ocupada Y olvidarme de las dos últimas semanas Dos semanas han pasado, chaval En ese caso Venga, adelante Venga, pues ya somos por fin, Alison, tío O sea, por fin somos Alison Tenemos 600 dólares Vamos a mejorar este Que ya lo quería mejorar Y voy a mejorar Mmm... Iba a mejorar la camilla Pero, venga Voy a ahorrar que no tengo dinero ¡Nuevo artículo! ¡Un gorrito! Vale, tenemos que caminar Un montón de pasos Así que yo me voy a ir para acá Voy a coger para acá Vamos a ver Vamos a coger esto Tenemos que pasearnos Un montón, ¿eh? ¡Ay! Bebes, bebés, bebés Vamos a ver Por aquí, por aquí ¿Qué quiere? ¿La pelota? A esto Vete a la pelota Vale, vale No sabía que era eso Eso es nuevo Eso es totalmente nuevo Vamos a ver Esta mujer que se venga para acá Pero igualmente vamos a coger Jersey y gorrito Vamos a darle esto Vamos a darle esto Vamos a darle esto Usted para acá, señor Y usted, señora, para acá Eh, no estoy andando mucho, ¿eh? No estoy andando mucho No estoy andando demasiado Vale, esta mujer a la camilla Este hombre quiere esto Ya tenía otro en el inventario Pero no pasa nada Es que tengo que andar Esta mujer para acá Vamos para acá Piu, 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 piu Ahí estamos Venga, Liso Tú puedes Tú lo puedes hacer mejor que Chance Lo digo ya Venga, culito limpito Y pañuelito puestito Voy a cobrar a esta gente No Ah, esta tiene una cara de enfuruña Siempre que viene Oliver Pero bueno Estaba escondido entre la gente Que quieren que haga yo Vale, vamos para allá Creo que de pasos vamos bastante bien O sea, que lo podemos conseguir Señora, usted a la bola Vamos a ir para acá Gorrito, gorrito Le damos por aquí Me ha pebado porque va bailando como ahí Hace así en la pelota Muy graciosa Muy graciosa Vale, vamos a ver, Camilla Vamos a ponerla en esta Más que nada para yo moverme Si no la pondría en esta A ver ¿Qué desea usted? Esto Esto por aquí Respire hondo Eh, venga Venga ¿Qué pasa? Manita sea Creo que eso me lo ha hecho mal Creo que lo ha hecho mal Y ahora voy a dar todos los puntos de la mujer esta Vamos a tener a esta señora Vamos a ver, bebé Perfecto Pañuelito que no tengo Tomo para ti Tomo para ti A ver Ay Limpiamos No sé ni hablar Limpiamos esto Me pongo nerviosa con el pañal Tío No sé ni hablar Maldita sea Vale, vamos a ver Tenemos aquí que hemos visto que hay un bebé chiquitito Vamos a ver señora Respire y expire Ahí déjame escuchar el corazoncito Vamos a verte también a ti Vamos a atender a esta Esta mujer que se vaya para acá Oh, que se le da el corazoneta No, no, no Voy, voy Voy, 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 voy Que se vaya todo el mundo Que se vaya todo el mundo de aquí Hasta luego Venga Un poquito de esto Un poquito de esto Usted para acá Señor Vamos a ver la barriguita Ay, que chiquitita Me encanta demasiado Hacer las hipografías Voy a pasearme Voy a reponer esto por ejemplo Vamos a salir para acá El señor quiere uno con gorrito Así que vamos para allá Le damos uno de estos a este Esta mujer que se venga para acá Miramos al bebé Vale, bien Lo tenemos No sé si va a llegar a todos los pasos Necesito llegar a los pasos, eh Estoy un poquito fey Estoy un poquito fey Voy a andar un poquito Venga Alison, viene caminando un poquito Usted a la pelota señora Vamos a caminar Yo mientras voy a ir caminando Vamos a ver pasos Estamos en plena rehabilitación Usted para acá señora Vamos a ver Atendemos Ahí está aquí la ecografía Toma Toma Este para acá Encuentra al bebé Pero sí súper pequeño ¿Cómo me encanta ese bebé tan chiquitito? Ese súper enano Venimos por aquí Esa mujer a la pelota Vamos por acá Voy a atender a estos Este hombre por acá Me encanta Es que parece que está bailando Súper gracioso eso Me gusta mucho la bola Vale, vamos a ver Esto por aquí Vamos a ver ¡Ay, niño! ¿Ves? Me lía El niño me lía Me lía, me lía Me lía Lo estoy haciendo fatal Lo he hecho fatal Lo siento ¿Qué quiere? La primera que cambia pañales Vamos a atender a esta mujer Espérate, para acá Lo de los pañales lo hago fatal Pero fatal con ganas, ¿eh? O sea, se me da mal cambiar pañales Se me da muy mal cambiar pañales Vale, hemos llegado a todos los pasos Positivo Lo tenemos Ah, no, ya está Ahora sí Antes no Vale, teníamos esto Tenemos esto Vamos para acá ¡Me encanta! Vamos a coger pañales Toma para ti Vamos para acá Vamos para acá Voy a atender a estos No me lo cojas, niño Maldita sea ¡Ah! ¡No! Tío, es que cuando me hace eso Me hace toda la anchoa Entonces la pifio yo La pifio yo No se me da bien los pañales De todas formas, ¿eh? No son lo mío No son lo mío Creo que como huele a caquitas Pues ya La pobre Alison dice No, por favor No quiero cambiar a otro pañal ¡Qué pequeñito, por favor, bebé! Vale, ya cobramos a todos Y ya lo tenemos todo Creo que llegamos a las estrellas Espero ¡Uf! Por los pelos No lo he hecho tan bien Los pañales me van a jugar Muy malas pasadas Muy, muy malas pasadas Lo digo ya Oliver hemos encontrado Así que eso es bien ¿Has tenido un buen día? Sí, bueno ¡Perfecto! Sí, bueno Aunque el día no se ha acabado todavía ¡Ay! Tenemos una paciente más ¿Quién? ¡Ah! ¡Que se muere! Sofía, ¿qué haces aquí? Sí, sí Que se muere Enseña la barriguita ¡Ay! Está se embarazada ¿Está se embarazada? ¡Ay, sí! Resulta que yo me dejó otro regalo Además de una enorme cantidad de piruletas ¡Ay, por favor! ¿Yo es el padre? Sí, tío Menos mal Sí, ¿de quién? Sí, no ¡Ay! Sofía ha venido para una ecografía Le gustaría que la acompañaras ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡En serio! ¡Ay, qué ilusión! Vamos a ver el bebé de Sofía ¿Qué será? ¿Niño o niña? ¡Ay, yo quiero verlo! ¡Ay, qué carita más bona! ¡Por favor! ¡Que me encanta! ¡Me encanta! Tiene la nariz de Joe ¡Ay, por favor! Sé que quería saberlo Así que puedo decírtelo ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un niño con la misma nariz que yo! ¡Ay, por favor! ¡Qué ilusión! O sea, me encanta ¡Me encanta! Hemos conseguido 8 diamantes ya Así que eso siempre está bien Vamos a comprar algo nuevo Y lo que voy a comprar es Vamos a ver que no la pifio Por favor, porque sabéis que siempre la lío Es la floresta, ¿vale? Me la habéis pedido bastante Bueno, así que sin tenerlo que un poco de fertilizante Y una maceta nueva Pueden hacer con una planta Tenemos planta nueva Así que chicos, como siempre Espero que me deis en los comentarios ¿Qué otros objetos creéis que vayamos desbloqueando? Conforme consigamos más diamantes Si queréis que ahorre o compre otras cosas Y como siempre Os doy las gracias por estar aquí Por darle like arriba Y por ver estos vídeos Y decirme cuando os gustan Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video Y bueno, ¡chao!